Hola amigos, ¿qué tal? Soy Yetzabel, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y hoy voy a reaccionar a un video que ya me habían recomendado hace un par de semanas, pero apenas tuve la oportunidad de reaccionar a él, y se llama Chirigota Juvenil, los burritos, es la final. Y las Chirigotas son lo que aquí en México llamamos las comparsas, pero creo que con un toque diferente, es decir, cuando se hace un carnaval, los comparseros, las comparsas, que es el grupo de gente que hace coreografías, música, en fin, creo que estos son las Chirigotas y también las canciones que se cantan ahí. Pero esta será la primera vez que vea, y como no sabía ni tenía idea, fue lo único que se encontró en internet, y son de Cádiz. Así que, vamos a ver. De Cádiz, ya me habían dicho que... Me parece que es una... Este, bastante clara alusión a México. Los sombreros, el bandoleón, los bigotes, la chica con trenzas... Creo que sí. Y la imitación de nuestras entas, o sea... Creo que hasta los maquillaron de morenos. ¡Vamos! ¡Vamos con las maracas! ¡Vamos! 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 Suerte la de ellos y ellas, suerte la nuestra de poder disfrutar de esta chirigota, la presentación de los burritos que tienen por cierto un palmarés arrasador en anteriores ediciones del concurso en canteras. Una agrupación con letra de Diego Lutrán y música de Manuel Santander. La dirección es de Juan Antonio Cuesta. Hay muchos elementos de los cuales ahorita voy a hablar. Pues ganar el primer premio en esta categoría. Enrique, el año pasado ni más ni menos ganaron ese primer premio con Tú eres mi bro. Tú eres mi bro, el maestro del dojo y sus once estampaboyos, los ocho pesados. Todo eso, bueno, pues fueron primeros premios. Es verdad que aquí no se valora el palmarés concienzudamente, pero hay que también destacar que este grupo, bueno, pues... ¡Ay! Paso doble, Manuel Santander en música. Dí adiós a los piojos y liendres. Bueno, bueno... Buenque! ¡Si! 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 Al llegar a entender, es vital, es vital, es vital, es vital que lo hiciste ver. Al llegar a un niño ya sé comprender, son cosas que hacen los profesores. Y a mí, la lesión, me la obligan con el sol. Y que incluso, las letriendas salió, fue su padre maestro. Y en verdad, solo soy chiquillo, y que todo lo llevo a cantar. Pero creo que ya tengo una edad, a veces tú no recortes, tú juntos fuiste, que me enseñes sin parar. Que griten todo, pero no la habitación del chaval. Paso doble a la habitación, Enrique, ya lo hemos comentado algunas veces, que los autores tienen en cuenta al grupo al que escriben y contextualizan las letras. Y en esta ocasión han elegido para esta primera letra de paso doble una reivindicación a la educación. Diego Letrán, que es el autor precisamente de esta chirigota, y en música lo comentábamos. Hizo cuando empezaba el punteado, por eso nos callamos, porque para nosotros la copla es sagrada. Y en cuanto suena el primer acorde, da igual si estamos al principio, a mitad o al final de una frase, nosotros dejamos que suene, en este caso, el paso doble de Manolín Santander, que es un auténtico y verdadero regalo para la oficina. Paso doble de pellizco, sello Santander. Paso doble de Munor Allí ya me va a la vida Ellá me irá a lograr Al lado de ella mismo Toda mi aventura, ella me da la mano Y me da tranquilidad, me hace sentir siempre loco lo pudo Ella me da todo y me hace reír, al lado suyo todo es bonito Ella me da todo y me hace reír, al lado suyo todo a la vida Y aunque vaya genial, algún día acabará lo que yo nunca quería Y ahora que te da todo a tu lado, unas letras te quiero decir Por lo grande que eres para mí, tú eres parte de mi pasión Y tu alegría, mi moda, me la aprendí Ay, mi cantela, no sabe cuánto me ha hecho feliz Bonita letra de Paso Loble, hoy en redes sociales el mismo Diego Letrán apuntaba Que algunos de los componentes de la chirigota ya no podrán estar en esta agrupación Bueno amigos, esta chirigota dura más o menos 24 minutos Entonces es un poquito larga para la reacción Creo que con esto tengo suficiente De lo que les quería decir de los elementos No lo sé si la persona como lo recomendó Lo hizo con una segunda intención Como de molestarme o algo Pero aquí decimos que el que se lleva, se aguanta Entonces yo ya he reaccionado a videos donde ustedes los estereotipan Y me he reído muchísimo Así que este estereotipo me tiene que causar la misma risa Creo que si me causan alguna molestia Pues bueno, este... Para empezar los errores Voy a empezar como ofendida Como se ofenden a veces en los videos Y no entienden que es solo una alusión Que no es una generalidad Y que creo que la inteligencia que hay en España Es lo suficiente para saber que no somos así ¿No? Pero bueno Es como la generalidad, ¿no? El sombrerote Que ese sombrero ni siquiera me lo explico de dónde Porque pues no se usa Se usan sombreros que llamamos tejanos ¿No? Este... Los panameños Y los de charro Pero... Con menos... Pues no tanto Y ese sombrerote de color Y con los colgajitos es más sudamericano Pero bueno Ese primer elemento, no Este... El otro, el zarape Que sí lo seguimos usando Zarape, jorongo Este... Que es como una chalina larga Esa se usa mucho Y las comunidades indígenas también Sobre todo Los rebosos Para llevar a los bebés Y son muy prácticos Y ahora ya Se hicieron hasta De moda Como fulares Para las mamás Y se los venden carísimos Y bueno Pues es una herencia indígena También en los pueblos andinos Se utiliza Lo que sí No sé por qué la asociación con burritos Y la única asociación que nos puedo hacer como mexicanos Como burros Sí, yo creo que sí somos unos burros Porque somos bastante testarudos Necios Y eso nos vuelve Y nos convierte en un pueblo Bastante luchador Por lo que quiere Así que sí Somos como burros Y también como burros de carga Porque somos un pueblo Extremadamente trabajador Así que me imagino Que por eso se pusieron los burritos Y el otro Que no entendí Que si somos piojosos Y liendrosos Porque ¿Por qué hacer la referencia a eso? Y el de la cantina Que somos borrachos Pero bueno Según yo El primer lugar de alcoholismo en el mundo Es Estados Unidos Y el segundo lugar Estará por un país de Europa Ahorita no me acuerdo Pero el primero es Estados Unidos México no debe estar lejos De hecho estamos dentro de los 20 países Que más consumen cerveza Y sí, nos gusta la fiesta Como unos que yo conozco En cierta península Este Y ya Pues me parece bastante creativo Este Los chiquitos estos son Muy talentosos Y pues es un carnaval Entonces tiene que hacerse Mucha Alegoría Y muchas referencias A muchas cosas ¿No? Me gustó Muchas gracias Hoy aprendí Un poco más De las chirigotas Y De la cultura gaditana Y de la cultura andaluza En general Así que Nos vemos pronto Y ojalá les haya gustado Esta reacción Un beso A todos ustedes Y ole